Esto lo pagarás Parece que Llegó la hora Porque hoy es tu último día Saiyajin Jhin ganará La batalla de Mimsa Ya terminaste de despedirte Saiyajin Porque tú sufrirás el mismo destino No permitiré El edificio sigue intacto Y él no sabe nada sobre la máquina del tiempo Y con un poco de suerte Pueden encenderla Muy bien Aunque piensas enfrentarme Ya no lo intentes Sabes muy bien que no tienes oportunidad de ganarlo Debo decir que los Saiyajin Son sujetos muy peculiares No te preocupes Podrás reunirte con ella En poco tiempo Después de todo La muerte es una dicha Para los seres humanos Feliz No te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? ¡Ahora tenemos que ver El verdadero poder de un Saiyajin ¡Estúpido! 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 ¡No te adspor! ¿Qué pasa? ¡OOO CAJI! ¿Estúpido! ¡¿Estúpido! ¡GG жJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJ30 ¡LO VOS TEA文JJJJJJJJJ 패JJ! Quiero pelearles. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Esta será mi victoria! ¡No seré quien te extermine de una vez por todas! ¿Ese es todo tu poder? ¿Por qué no haces que me divierta un poco más? ¡Nunca podrás ganarme con esos poderes de pelea parcibles! ¡Mueve! ¡No me digas que eso es todo! ¡Es lamentable que una raza guerrera tan honorable como la suya acabe de esta manera! ¡Hasta nunca! ¡Ahora verás! ¡Mueve! ¡La pelea ha terminado! ¿Y a dónde se fue? ¿Adónde? ¡Desapareció por completo! ¡Oye, de verdad eres igualito a mí! ¡Es bueno verte, Son Goku! ¡No sé que seas tú, pero no me importa! ¿Me oyes? ¡Dicen que eres muy fuerte! ¡Enfréntame! ¡Es todo un honor! ¡La verdad es que he querido pelear contra ti en este cuerpo! ¿Ah? ¿Qué quieres decir? ¡Todavía no necesitas saber eso! ¡Nunca nada! ¡Mueve! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Todavía tienes más poder, ¿verdad? ¡Eso estuvo muy bien! ¡Estoy feliz! ¡De que me tengas en ese concepto! ¡Mueve! 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 ¡Vaya el Super Saiyajin! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡No me toca a mi amaneci, es que podrás cambiarme! ¡Ahora! 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 Impresionante. Así que este es el poder del Super Saiyajin llamado Son Kogun. Eres exactamente igual a mí. Te emocionas al pelear contra alguien fuerte. ¡Ah! ¡Cambio a su fin! Ahora te demostraré el del madero poder de un... Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera. ¿Qué le pasa al señor Goku? ¿Por qué no utiliza ese gran poder que me mostró? Kakaoto tiene el mal hábito de no pelear con todo su poder. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Qué le pasa al pelear? ¡Ahora verás! ¿Qué le pasa al pelear? ¡Ahora verás! ¡Ahora! ¡Áme, cáme, cá! ¡Miserable! ¡Arrodíllate! ¡No puede ser! ¿Qué quieres lograr? Yo te pregunto lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿No vas a usar todo tu poder? No tiene ningún caso apresurarnos. Sigamos divirtiendo más. Eso quiere decir que si no me esfuerzo, no conoceré todo el potencial de tu poder. ¡Ahí voy! Eso es lo que he estado esperando. ¡Es sorprendente! ¿Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte? Creo que eso ya suena muy raro. Otra vez aumentó su poder. ¡La máquina del tiempo! Fue gracias a eso que pudiste venir, ¿no es así? Te juro que no me daré por vencer. ¡Viserable! ¡Ahora verás! La pelea ha terminado ¿Qué está pasando? Maldición, esta energía me absorbe y me está haciendo regresar Gracias por ver el video